hi boo bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo de bruno emociones sé que estuve como un mes más o menos sin hacer vídeos estuve bastante ocupado en diversas cosas sobre todo en mí mismo sanando algunas emociones algunas cosas que se presentan en el día a día hoy que pasó con la luz de esas situaciones que se presentan en el día a día y bueno resolviendo las una de las cosas que estuve haciendo fue un ensayo está disponible en amazon en kindle formato kindle es para sanar las conductas pensamientos y enfermedades que adquirimos a través del adn es decir cosas que venimos arrastrando de generación en generación que viene arrastrando de generación en generación a través de nuestro árbol genealógico tiene que ver con nuestro clan familiar con nuestro grupo grupo familiar y bueno ahí les describo cinco pilares para lograr efectivamente el resultado que andan buscando liberarse de esa limitación de esa enfermedad de esa conducta o ese pensamiento no sé si se han dado cuenta a veces cuando un niño duerme duerme igualito que el papá el adn transmite esa información transmite todo tipo de información el adn inclusive las impresiones emocionales de situaciones que fueron muy tensas vividas por nuestros ancestros imagínese un bebecito que van haciendo y que duerma igual que el papá ya ahí está hablando el adn esa información que viene transmitiendo pero hoy vamos a hablar de las emociones aprender a entender mejor nuestras emociones que hacer cuando se nos presentan estas emociones y sentimos que nos ahogan y muchas veces no sabemos cómo reaccionar o qué hacer con ellas así que vamos a empezar con este nuevo capítulo vamos a iniciar con una de las emociones que considero que es una de las más significativas en la vida del ser humano y es el miedo el miedo ha sido útil durante toda la existencia de la humanidad porque nos ha prevenido y ha prevenido a nuestros ancestros a nuestros a los seres humanos primitivos de peligros y de preservar la existencia de la humanidad esto es algo bastante primitivo y quiero que lo entiendan de esta manera el miedo sirvió para protegernos del depredador salir corriendo huir y en algunos casos está para paralizarnos para hacernos el muerto y no nos pase nada que sucede en el día de hoy en la actualidad estos miedos se han trasladado a la vida moderna tenemos miedo de no pertenecer a un grupo social tenemos miedo de no ser bien visto de no ser querido de no ser aceptados básicamente sería todos estos miedos que acabo de listarles y miedo a preservar nuestra vida pero esos miedos se puede traducir al no recibir una llamada que estamos esperando al ser despedido de un trabajo porque este es como si quedáramos o como si nuestra vida peligrara porque el trabajo es una manera de generar ingresos y el dinero es un medio necesario para poder vivir en este sistema que hemos creado entonces cuando se presenta un miedo lo primero que van a hacer es observar a su alrededor chequear que realmente lo que está pasando a su alrededor para saber si este miedo es válido o si es solamente un miedo aparente es decir que no hay peligro existente a nuestro alrededor una vez que detecten que este miedo es un miedo aparente que no es un miedo que está asociado a algún peligro latente entonces allí yo le voy a dar una técnica al final de este vídeo para que sepan cómo resolver todas las emociones que vamos a hablar entonces allí hay que tener cuidado y prestar atención y dialogar con uno mismo para saber identificar bueno estoy sintiendo esto pero no hay ningún peligro aparente que pueda hacer peligrar a mi existencia entonces comenzar a chequear qué pensamientos hay y tratar de transformarlos si el peligro es evidente obviamente es normal sentir miedo porque eso es algo normal del ser humano sentir las emociones mientras estemos vivos viviendo bajo esta burbuja biológica usando este cuerpo vamos a tener siempre emociones trabajemos lo que trabajemos nuestras emociones así seamos los huevos pelados en manejar nuestras emociones siempre vamos a tener emociones porque es algo natural del ser humano creo que es algo natural de la vida en este planeta porque hasta los animales tienen miedo ahora hablemos de otra emoción hablemos de la tristeza por ejemplo la tristeza siempre busca ya sabemos que el miedo este nos paraliza nos hace correr nos hace huir porque peligra nuestra vida la tristeza es al contrario pasiva la tristeza busca que estemos en soledad en contacto con nosotros mismos generalmente la tristeza se presenta cuando nosotros no hemos logrado un objetivo cuando esa perspectiva que nosotros creíamos que debería ser así no se ha cumplido y generalmente aparece la tristeza la tristeza es buena en mucho sentido y nos permite pedir de algún modo ayuda a nuestros seres queridos nuestros amigos familiares y conocidos más allegados que nos consuelen nos den una caricia y además nos permite drenar drenar eso que estamos sintiendo entonces cuando te sientas solo o sola sientas que quieres estar contigo misma que no sabes lo que te pasa pero sientes una tristeza profunda es momento de darte tu tiempo tomar de tu tiempo de estar a sola y agotar esa emoción lo más rápido que puedas o sea lo que quiero decir es que te permita sentir llorar si tienes que llorar estar a solas y tienes que estar a solas escuchar música melancólica porque eso es lo que te provoca en ese momento y bueno sentir sentir y esa es la manera de agotar la emoción y cuando digo agotarla rápidamente sentir sin querer que se vaya simplemente dándole permiso que se manifieste una buena técnica sería abrazarnos para consolarnos si no tenemos a alguien que lo haga por ejemplo abrazarnos a nosotros mismos para darnos consuelo ese consuelo que andamos buscando la rabia o la ira es el opuesto de la tristeza la ira busca acción la tristeza viene siendo pasiva la ira viene siendo más activa y se presenta cuando transgredimos algunos de nuestros límites o cuando vemos que hay una traición que se ha ocurrido es decir que se ha transgredido uno de los límites la rabia siempre busca un culpable es si no es afuera lo busca adentro es decir nosotros mismos allí tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que ser amables y amorosos con nosotros mismos nosotros somos seres humanos no somos perfectos y ningún ser humano es perfecto nosotros estamos aprendiendo todo lo que vivimos en este planeta estamos cruzando el mismo camino estamos caminando la misma ruta de un aprendizaje constante constante hoy estamos aprendiendo unas cosas mañana aprenderemos otra inclusive cuando llegue la vejez estaremos aprendiendo nuevas cosas eso no va a ser un llegar a la vez no quiere decir que lo sabemos todo lo logramos todo porque si está vivo porque necesita seguir aprendiendo algo importante que para tu bienestar para tu alma para tu crecimiento espiritual en ese momento en la vejez a lo mejor no sabremos utilizar los teléfonos de aquella época o de aquel entonces la tecnología de aquel entonces siempre vamos a estar aprendiendo entonces tengo eso en cuenta cuando se presente la rabia podemos usarla positivamente para impulsarnos a lograr nuestros objetivos para impulsarnos a ser mejor persona y crecer más pero la ira o la rabia también busca pelea busca agredir busca buscar culpable porque siente que como se ha transgredido un límite hay un culpable entonces en este caso lo que debemos hacer es drenar la rabia con acción porque la rabia busca acción de qué manera trotando corriendo haciendo ejercicio gritando cantando bailando tomando una ducha bien fría por ejemplo que te haga mover todo el cuerpo dando unos golpes a una almohada serían unas buenas unos buenos tics para liberar la rabia y después de todo eso de que la haya drenado bueno tomar las acciones que debas de tomar pero siempre actuando desde el amor eso es importante y hablando desde el amor estoy hablando de las emociones primarias hablamos de la ira la rabia el asco discos el asco sería estoy pensando cómo traducirlo mejor al español pero bueno le dejo escrito aquí en el vídeo la palabra correcta mientras yo esté editando el vídeo entonces el asco es porque hay algo que esto es algo recuerden todas las emociones son primitivas el cerebro el primer cerebro que tuvimos fue el rectilíneo el cerebro primitivo el emocional entonces el sistema límbico tiene un efecto muy importante en nosotros nuestra biología y siempre comunica su manera de comunicar a través de las emociones de los sentimientos del sentir de ese impulso electromagnético que va a través de todas nuestras neuronas para llevarnos a hacer una opción o para prevenir que hagamos una acción porque pasa en el caso del miedo que es pasivo que puede ser pasivo como activo la tristeza viene siendo pasiva la ira viene siendo activa el disgust viene siendo activa o pasiva también hablo del disgust el asco el asco nos previene de envenenarnos recuerden que esto es algo primitivo pero nos sirvió esta emoción para prevenir que fruta que vegetal que hoja comer y que no para mantener nuestra supervivencia en la vida moderna este disgust se presenta con oeste asco se presenta cuando nosotros creemos que eso nos puede hacer peligrar nuestro bienestar a nivel de salud obviamente y bueno esto peligrar lleva también a la muerte pero recuerden que esta muerte es algo supuesto en nuestra mente porque no vendría siendo una muerte literal como tal puede ser no pertenece no servir visto ante la sociedad no pertenecer a un grupo que queremos pertenecer por ejemplo pero simplemente para eso sirve el asco muchas veces sentimos asco de personas que vemos muy sucia y es simplemente por eso por él porque viene siendo algo primitivo pero eso no eso no quiere decir que eso sea verdad o que tenga que ser así de que nos vaya a poner en peligro nuestra vida por ejemplo el disgust se podría o el asco se podría manifestar con respecto a las enfermedades de transmisión sexual el tener asco el querer tocar a una persona tener sexo hay muchas personas que tienen sexo pero lo tienen con asco o sea no lo disfrutan al cien por ciento ahí está esa emoción hablando por creencias obviamente que están allí sembrada en su cabeza junto con el miedo y el disgust le voy a dar la lista al final de cómo resolverlo cuando sientas alegría sociabiliza lo más que pueda es el momento preciso para ser amigos para estar con con gente querida para compartir para comunicar para expresar no cuando sientas alegría busca sociabilizar entonces cómo resolver estas emociones que se presentan y no hay nada aparente que realmente indique que es un que sea un buen indicador para decir bueno esta emoción es propicia que se esté presentando sintiendo ahora porque está ocurriendo esto cuando eso no sea así lo que vas a hacer es lo siguiente vas a agarrar en una hoja de papel lo puedes hacer al principio escrito ya yo lo hago en mi mente pero eso se adquiere con la práctica importante primero hacerlo escrito no empiezas a correr ahorita comienza a gatear hazlo escrito para que así te ves te vayas dando cuenta y tomes conciencia de esos pensamientos y esos sentimientos que estás manifestando a lo largo de tu día porque esto lo vas a hacer diario por los días que quieras hasta que tomes conciencia de ello eso lo vas a saber tú y lo puedes hacer a tu manera mentalmente como lo hago yo cuando ya esto se ya lo tenga en la práctica adquirida mientras tanto escríbelo y así de esa manera tú puedes revisar los pensamientos y las emociones que hace experimentado durante los días o las horas del día y tomar más conocimiento de quién eres tú y de cómo se expresa y te expresa a ti mismo entonces en una hoja de papel va a escribir en una columna que está sintiendo que se va a ser el primer indicador de que algo está pasando cuando sentimos ese desequilibrio que no nos sentimos bien hay algo que hay incómodo comienza a sentir las emociones cambian de lugar una rabia puede sentirse en el estómago pero eso depende del órgano porque todos los órganos tienen neuronas al igual que el cerebro por lo tanto todos comunican entonces si tiene que ver algo con una marranada algo sucio se lo vas a sentir en el estómago y que sea de ira pero también puede ser una tristeza se puede sentir como un vacío frío igual un miedo las emociones van a cambiar de lugar tú tienes que conocer de a ti mismo y estar pendiente de tu cuerpo de chequear dónde es que se sienten y ver las emociones como algo físico esto es claro las emociones hay que verlo como algo físico con una sensación como un color un objeto una palabra que tú la puedas identificar y una vez que la identifique bueno cómo se siente y tomar conciencia de ese sentimiento allí podrías aplicar uno de los ejercicios que tengo aquí en el canal que son audio donde te guío para que puedas liberar una emoción pero también cuando te des cuenta que esto es algo mental escribe en la primera columna que estás sintiendo prestar atención a estoy sintiendo una presión en el pecho creo que es miedo estoy sintiendo miedo está pendiente que estás haciendo toma atención a tu alrededor toma conciencia de que está sucediendo y qué pensamiento tienes en la cabeza que estás pensando que estabas pensando cuando eso pasó y escríbelo entonces ya iban dos columnas en las otras dos columnas siguientes va a escribir un pensamiento opuesto al que escribiste y luego vas a generar en tu mente una emoción que sea opuesta a la que ya sentiste por ejemplo estoy sintiendo miedo porque estoy sintiendo miedo porque creo que mi compañero de trabajo no me habla está molesto conmigo entonces cuál sería el pensamiento opuesto mi compañero de trabajo probablemente no está molesto conmigo simplemente está triste o le pasa algo porque en el almuerzo salió a comer y a lo mejor no pudo comer o anda molesto por cualquier otra razón o simplemente decir no no está molesto conmigo entonces cuál sería la emoción opuesta al miedo alegría me siento tranquilo o relajado o relajado porque nada ha pasado porque mi amigo está bien conmigo por ejemplo y así sucesivamente con cada emoción que vaya sintiendo cualquier duda comentario sugerencia que tengas al respecto puede dejarme en los comentarios aquí en youtube y yo con mucho gusto voy a estar respondiendo recuerde que esto yo lo hago por amor me hace bien a mí mismo y a la vez me permito o bueno si me permites te puedo compartir cosas que te pueden ayudar a ser mejor persona cada día y con mucho placer le voy a estar respondiendo cualquier duda que tengas esto es todo por hoy por ahora trataré de hacer videos más seguidos pídanme que temas quieren a veces tengo muchos temas y no hago ninguno porque no sé cuál hacer o a veces tampoco tengo ninguno y tampoco sé que es útil este tema surgió porque estaba hablando con un amigo y me dijo que no sabía cómo entender sus emociones y dije bueno esto es un buen tema para hacerlo en youtube pero ustedes también pueden sugerirme temas de lo que quieran me despido recordándote que eres quien quieres ser a cada instante tienes la oportunidad de ser mejor que antes nos estamos viendo en un próximo vídeo tengo un feliz día y una hermosa semana chao chao